Es precioso Este callejón lo sabe Este callejón lo añora Este callejón sombrío En silencio rememora Una casa vieja, un sueño Que soñe en sus ventanales El mundo siempre es pequeño Para los del callejón Penando en el callejón Así fue que te encontré Y a tu lado me acerqué Sin una interrogación Locuras de juventud Fallas de la buena fe Supe yo quién eras tú Cuando para mí dejé de ser Cuánto amargo comentario Cuánto dedo acusador Tan solo un fiel compañero Mi adorado callejón Tan solitaria me vi Prisionera de mi error Un hijo dentro de mí Inocente creación Descontrolada me vi Y en tan mala situación Solo tuvo de mí compasión Mi viejo y fiel callejón Solo tuvo de mí compasión Mi viejo y fiel callejón Mi viejo y fiel callejón Espacio sonar Callejón Regresé Yo regresé Solo en ti La compasión ayer Cuántas, cuántas de la vida Que yo jamás cobré Pero callejón Tú me sigues siendo fiel Callejón Regresé Solo en ti La compasión ayer Errores de juventud Inexperiencia tal vez Pero en ti yo callejón Un reproche nunca llegué Ajá Vaya callejón La verdad es que Callejón Callejón Regresé Yo regresé Solo en ti La compasión ayer Dicen que facturas vienen Dicen que facturas van Pero yo sé callejón Que no me vas a cobrar Callejón Regresé Regresé Solo en ti La compasión ayer Regresé Solo en ti La compasión ayer Me vuelven a recibir Me vuelven a recibir Como siempre Como ayer Mi adorado Callejón Y mi gran Tinte Cure 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 Callejón Regresé Yo regresé Solo en ti La compasión La compasión Ayer 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 B Ayer 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 Gracias.